Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad lunes 1 de marzo del 2021. Clase Pensamiento Matemático para Primer Año Grupo B. Tenemos asignado Primer Año Grupo B en este horario. Le damos la bienvenida a Caterin Valencia. Caterin Valencia se está integrando en este momento. Siempre es nuestra primera invitada de hoy. Bienvenida a Caterin Valencia. Bienvenida. A ver, no ingresó. Ya está. Caterin Valencia está ingresando en este momento. Bien. Esperamos un momentito para que se integren algunos alumnos más. Caterin, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Durán Espinosa está ingresando el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, 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 bien. Dale. No olviden que el miércoles es la fecha para mandar sus trabajos de la cuarta semana. El miércoles es la fecha de la cuarta semana. En este caso, los trabajos que ya están asignados aparecen en la guía. Cada maestro mandó una serie de trabajos en sus guías de aprendizaje. Y entonces, eso es lo que rige la actividad de esta semana. A ver. Ahí está. Joseph David está ingresando. Bienvenido también. Vamos a dejar un minutito más todavía que se puedan integrar otros dos compañeros. Escriban el objetivo de la clase de hoy. Objetivo, lunes 1 de marzo del 2021, Leiva, Christopher, también se está integrando. 1 de marzo del 2021. Objetivo de la clase de hoy es aplicar el sistema de ecuaciones simultáneas para resolver algunos problemas típicos o clásicos. Que también vienen en las guías de examen de admisión para la universidad o para los tecnológicos. Que también vienen para resolver ecuaciones o ejercicios típicos. que vienen en las guías de examen de admisión para la universidad o sistema de tecnológicos. Sistema de educación superior. Entonces, sistema de ecuaciones para resolver problemas típicos o ejercicios típicos que vienen en las guías. Bien, entonces, Ángel Jiménez se está integrando. Muy bien, bienvenidos todos, bienvenidos a la clase de hoy. Si no es mucha molestia y debido a su mala costumbre, pongan su cámara, por favor. Se les tiene que recordar todas las veces que estamos en clase. No, ustedes ya son estudiantes de educación media superior. Ya no los tenemos que estar... ¿Cómo se dice en casa? Muele, muele. Por favor, pongan su cámara. Yo no lo entiendo porque tengo internet bajo y pues he visto mucho el audio. Muy bien. Bien, entonces, así se queda. Voy a hablar suavecito para que no se sature el sonido. ¿Así se puede? ¿Josep, David? Sí, profe, no hay problema. Perfecto. Muy bien. Entonces, el objetivo es utilizar el sistema de ecuaciones simultáneas para resolver problemas típicos que vienen en la guía de admisión para la universidad. Bien. En este caso, tengo tres posibles videos. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo dos. Son tres ejercicios muy parecidos y muy, pero muy interesantes. Entonces, le damos la bienvenida al compañero Adrián Domínguez Cerezo. Adrián Domínguez. Perfecto. Nos vamos integrando un poquito más cada vez. Bien. Pues vamos a ver este video que seleccioné. Son ejercicios, pero interesantes, porque nos dan la idea de cómo resolver cualquier otro. Entonces, son dos ejercicios diferentes, dos métodos diferentes. Y el primero, utilizando la lógica. Y el segundo, ya utilizando expresiones algebraicas. Bien. Ahí estamos. ¿Ya puede ver la imagen? ¿Ya puede ver la imagen, compañeritos? ¿Sí, verdad? Ya, profe. Bien. ¿Qué dice el enunciado? ¿Alguien me ayuda, Durán? Un grupo, es que no se ve por el título. Ajá. Dice, un grifo tarda cuatro horas en llenar un recipiente. Grifo o llave de agua. Nosotros le llamamos llave de agua, ¿no? Entonces, escríbanlo, por favor. En nuestro lenguaje, una llave de agua tarda cuatro horas. Una llave de agua tarda cuatro horas en llenar un recipiente. Y otro. Profe, ¿no puede repetir, por favor? Un grifo o llave de agua, ahí dice grifo, un grifo o llave de agua tarda cuatro horas en llenar un recipiente. No dice cuantos litros, ¿eh? No dice. Y otro. Y a otro. Y a otro. Le cuesta. Pongan comillas en la palabra cuesta. Como si fuera a pagar. Le cuesta doce horas. También en llenarlo, ¿no? Lógicamente. Pregunta, ahí se abre un signo de interrogación. ¿Cuánto, acento en la A, cuánto tardaremos si abrimos las dos llaves o grifos al mismo tiempo? Ahí dice a la vez. Al mismo tiempo. Se cierra la pregunta. ¿Ya la tienen? ¿Ya escriben todos? Bien, pues vamos con la explicación que da la persona, el maestro, y cualquier pregunta o duda, pues háganla saber, ¿de acuerdo? Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Voy a resolver aquí un problema de grifos, en concreto, de dos grifos. Uno tarda cuatro horas en llenar un recipiente y al otro le cuesta doce horas. Y me preguntan, ¿cuánto tardaremos si abrimos los dos grifos a la vez? Voy a resolverlo de dos formas. Una, usando un poco de lógica y fracciones, claro, y otra, usando una ecuación, que quizás para... Bien, son dos formas de resolver este problema con lógica el primero y el segundo con álgebra. ¿De acuerdo? A los más metódicos les guste más ese formato. Lo primero es escribir los datos de cada uno de los grifos. Tenemos un grifo, le voy a llamar grifo número uno, que le cuesta cuatro horas llenar el recipiente. Y el segundo de los grifos, tarda un poco más, tarda un total de doce horas. Bueno, pues para todos los problemas de grifos, lo que voy a hacer es escribir, en lugar de el total de horas que les cuesta, lo que llenan, en formato fracción, en una unidad de tiempo. Bien, el primer paso es calcular cuánto llenan los dos juntos durante la primera hora. Durante la primera hora, y entonces, si el primero, el número uno, llena en cuatro horas el total, pues una hora es un cuarto de tiempo. El otro, doce horas, tarda en total, y en una hora sería un doceavo de ese tiempo. Es decir, en una hora, que es la unidad que aparece aquí, ¿qué cantidad de recipiente llena nuestro grifo? Bueno, pues si en cuatro horas llena todo el grifo, en una hora, que es la cuarta parte, llenará un cuarto de nuestro recipiente. Ya habéis visto que el cuatro pasa al denominador. Y al de doce horas, el que le cuesta doce horas llenar el recipiente, pues en una hora, ¿cuánto conseguirá llenar? Pues un doceavo, lo habréis adivinado. Pues con estas dos fracciones puedo llevar a cabo una suma que medirá cuánto llenan entre los dos. Si yo sumo lo que llena el primer grifo en una hora y lo que llena el segundo grifo en una hora, obtendremos, sumando los dos, lo que llenan entre los dos en la misma unidad de tiempo, en una hora. Vamos despacio. Un cuarto más un doceavo. Si hacéis el denominador común, todo eso lo sabéis hacer ya, ¿verdad? Bien, ahí está. Es una suma de fracciones, pero es para la primera hora. Y resulta que ustedes tienen que aprender a resolver esas ecuaciones. Más bien, el proceso aritmético de la suma de fracciones. Doce es el número que contiene al cuatro y al doce mismo. Es el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Doce para cuatro, tres, más uno. Tenemos cuatro doceavos. ¿Qué sucedió ahí en eso? Entonces dice doce entre cuatro a tres. Tres por uno, tres. Doce entre doce a uno. Por uno, uno. Eso es lo que sucedió ahí. O lo que es lo mismo si simplificáis un tercio. Esto que va a ser lo que llenan entre los dos en una hora. Si yo tengo un recipiente como este y en una hora he llenado la tercera parte, esto le ha costado una hora, pues ¿cuánto le costará llenar el total? Pues una, dos y tres. Como son tres partes, esto implica que entre los dos les va a llevar tres horas. Bien. Ahí está la solución de la manera más rápida sin utilizar ecuaciones. Es utilizando la lógica y además la suma de fracciones. Llenar al recipiente. Bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, jóvenes? Cópienlo y pregunten si hubiera alguna situación. ¿Qué opina Durán Espinosa? ¿Bien fácil, no? Sí. Bien sencillito. Y son los ejercicios típicos que vienen en el examen de admisión del tecnológico y de alguna universidad de por el rumbo de acá. Son típicos. Es para recordar cosas. Bien. Ya puedo seguir con la actividad del video, porque ahorita viene el proceso algebraico. ¿Cómo ve Caterin Valencia? ¿Pregunta? No, ninguna. Estuvo sencillito, ¿verdad? Perfecto. Esto es formado fracciones y un poquito de lógica. Ahora vamos a intentar hacer o escribir una ecuación que sea como más metódico. Para ello voy a escribir aquí un grifo nuevo que le voy a llamar el grifo 1 más 2. Y tengo que nombrar la incógnita, lo que desconozco, que es cuánto tardaremos, pues tardaremos x horas en llenar con los dos grifos a la vez. Bueno, pues igual que antes al de 4 horas le costaba en una hora llenar un cuarto, al de doce horas le llevaba un doceavo una hora, pues el de x horas, que es este grifo suma, le llenará 1 partido x de nuestro recipiente. Y tan sencillo como antes, ahora en formato ecuación, podríamos escribir que si sumo lo que llena el grifo 1 más lo que llena el grifo 2, obtenemos lo que llena el grifo 1 más 2, la suma de ambos. El primer grifo llena un cuarto de nuestro recipiente. El segundo grifo llena un doceavo de nuestro recipiente. Y la suma de los dos grifos, hemos dicho que llenan un total de 1 partido de x de nuestro recipiente. Con esa ecuación, ya acabamos de escribir una ecuación. ¿Sabe? Entonces, observen cómo encierra en un círculo los números. Del lado izquierdo es el grifo 1 más el grifo 2 y es igual a un equivalente que es la suma de 1 más 2. 2, ahí está. Por eso es que 1 más 2 lo cierra en un círculo, es decir, un grifo más ancho. Todavía una llave de un caudal mayor a cada uno de los dos o equivalente a la suma. Y entonces ya se tiene el sistema de ecuación. Podríamos calcular x, que serán las horas que le lleve a los dos grifos a la vez. ¿Cómo se resuelve la ecuación? Pues primero, paréntesis que no tengo, denominadores. Pues el denominador común de esto es, como el 4 y el 12, el 12 es múltiplo y la x está por aquí, multiplicaré toda la ecuación por 12x, que es el denominador común. 12x para 4, 3x por 1, 3x. 12x entre 12 da x, por 1, x. Y por último, 12 iris para x, da 12 por 1, 12. Ya sabéis, ahora agrupamos. Aquí, preguntas, está muy claro qué sucedió. ¿Habrá alguna pregunta, Caterine? Christopher Leiva, ¿habrá alguna pregunta qué fue lo que sucedió? Ángel Jiménez, Joseph David, Adrián Domínguez. Pregunta, ¿está claro qué fue lo que sucedió? El 12x es algo así como un factor que es común a las dos ecuaciones. 12 porque es el mínimo común múltiplo y además x porque eso es también del otro lado el total de tiempo, más o menos, ¿sí? Entonces, se multiplica toda la ecuación por 12x y se divide 12 por 1, 12 entre 4 a 3. Pero arriba queda el x, 12x por 1, 12x entre 12 a 1x. 12x por 1, 12x entre x igual a 12. Es lo que pasó, ¿de acuerdo? Continuamos. 3x más 1x que hay aquí, 4x. Y por último, despejamos. El 4 que está multiplicando pasa a dividir y obtenemos 12 para 4, 3. 12 para 4, 3. Bien. Ahí está el resultado. Ahí está. Y ahorita, cuando termine... Y obtenemos... 12 para 4, 3. Ahí está el resultado. Y coincide x en horas. La cantidad de tiempo en horas. Preguntas, Ángel Jiménez, Joseph, David, Catherine, ¿no hay ninguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? Bien. Pues vamos al segundo ejercicio y vamos a hacer eficiente nuestro tiempo para que también podamos dejar una pequeña tarea para el miércoles. Ahí están. Ahí están. Bien. ¿Preguntas, Durán? ¿Adrián, Domínguez? No. ¿Alguien? Ángel Jiménez. ¿Ninguna? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Bien claro? Profe, todo bien. All is good. All is easy. Sale. Vamos a ver. Vamos a ver esta aplicación. Bien. Tengo otro ejercicio y no es igualito, pero es parecido de sencillo, más o menos. Bien. Ahí estamos. Hacemos grandota la imagen. Copian el enunciado, por favor. Copian el enunciado. Yo se los dicto si es que se puede. En una granja crían gallinas y conejos. En una granja crían gallinas y conejos. Si se cuentan las cabezas, son 87. Si se cuentan las cabezas, son 87. Y si se cuentan las patas, son 212. ¿Cuántos animales hay de cada clase? Antes de cuántos debe haber un signo de interrogación. Y entonces dice, ¿cuántos animales hay de cada clase? Primer paso. ¿Cuál será el primer paso? ¿Me ayudan? Siguiendo la lógica del ejercicio que se acaba de resolver. ¿Quién me ayudan a resolver? ¿Quién me ayudan a resolver? Y el primer paso, ¿cuál es? Establecer. El primer paso es establecer un sistema de ecuaciones. Escriban ese primer paso, establecer un sistema de ecuaciones. ¿Cuáles serán esas ecuaciones? Pues vamos a ver. Bueno, para resolver este problema, debemos definir primero las variables. Digamos que X van a ser el número de gallinas que hay. Y que Y va a ser el número de conejos que hay en la granja. Nos dice el problema, que si contamos las cabezas son 87. O sea, que entre gallinas y conejos hay 187 animales. Entonces la primera ecuación sería X más Y igual a 87. La segunda ecuación nos dice que si se cuentan las patas son 212. Entonces tenemos que verificar que una gallina tiene dos patas. Entonces nos quedaría 2X. Y los conejos deben de tener cuatro patas. Y esto debe ser igual a... Bien. Ya está establecido el sistema de ecuaciones. Ustedes si gustan le ponen un paréntesis y definen a la primera ecuación. X más Y igual a 87 con el número 1. 12X más 4Y igual a 212 con el número 2. Eso es lo que yo sugiero para mencionar qué hacemos con cada ecuación. La 212 que son las patas. Aquí ya tenemos el sistema planteado. Ya vamos a resolverlo por algunos de los métodos que conocemos. Vamos a resolverlo por el método de reducción o eliminación. Y entonces escriban por el método reducción o eliminación. Por el método de reducción o eliminación. Hay cuatro métodos, ¿eh? Cuatro métodos. Y más adelante veremos el método de los determinantes y otros más. Pero en este caso es por reducción o eliminación. No tienen los signos contrarios, pero para reducirlo escriban ahí. No tiene los signos contrarios, pero para reducir una ecuación, una de ellas la multiplicamos por menos algo. Para reducir una ecuación, una de ellas la multiplicamos por menos algo. Esa es una nota muy importante para que sepan qué sucedió. Ahí está. Y vamos a colocarle a cualquiera el menos. Recordemos que este 2 va a multiplicar a la x, a la y y al 87. Entonces nos quedaría 2 por x, 2x. Más 2 por y, 2y. Igual, 2 por 87 nos da 174. Igualmente, acá el menos 1 multiplica al 2, más por menos me da menos, 2x. menos 1 por 4, más por menos nos da menos, 4y igual, menos 1 por más 212 nos da menos 212. Bien, cópienlo, por favor, y entonces ya vieron que una de las dos ecuaciones se multiplica por un número negativo. ¿Por qué se escogieron 2 y menos 1? Porque exactamente la ecuación 2 o la de abajo es un múltiplo de la ecuación de arriba. De acuerdo, 2x y 4 veces y. Entonces, cuando menos la van a multiplicar por 2. Y el siguiente proceso es simplificar ese sistema de dos ecuaciones. Vamos a sumar. Este 2 con este 2 se nos cancela. 2 menos 4 nos daría 2y. Recuerde que signos contrarios se restan y colocamos el signo del mayor. Acá el mayor es negativo, entonces nos queda menos 2y. 212 menos 74 nos da 38. Signos contrarios, el mayor es negativo, o sea que es menos 38. Este menos 2 que está multiplicando va a pasar a dividir con el mismo signo. Entonces nos daría menos 38 sobre menos 2. Recordemos. Ahí está. Observen y vayan copiando el procedimiento. Paso a paso, por favor. Ya simplificó las ecuaciones. Ya además tomó una que está en término de y. Y ahora va a despejar y. ¿De acuerdo? Cuando está multiplicando pasa exactamente a dividir con el mismo signo. Entonces tenemos que un y es igual a menos por menos nos da más 38 o 2 nos da 19. Ahí está. Y igual a 19. Y observen que y es el número de conejos. Por lo tanto, pues, x más 19 igual a 87. ¿Qué significa y igual a 19? Habíamos dicho que y son conejos. Entonces decimos que hay 19 conejos en la granja. Vamos a hallar el número de gallinas que hay en la granja. Entonces tomamos cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a tomar la primera. X más y, pero ya dijimos que era 19 es igual a 87. 19 que está positivo va a pasar negativo. Entonces x igual a 87 menos 19. Y 87 menos 19 nos da 68. Ahí está. Y entonces dice que tenemos 19 conejos y 68 gallinas. Bueno. ¿Qué significa este 68? Hemos dicho que x son gallinas. Usted quiere decirte que en la granja hay 68 gallinas. Conclusión. Hay 19 conejos y 68 gallinas. Sale. Y entonces esta es la solución a este tipo de sistema de ecuaciones. Son ecuaciones de dos incógnitas, dos ecuaciones. Ecuaciones simultáneas, simultáneas. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Cópienlo, por favor. Cópienlo. Y vamos a dejar un ejercicio sencillito. Después nos vamos a la cuestión del resumen. Preguntas. Hasta acá. Preguntas. ¿Cómo vio Durán Espinosa? Fácil. Fácil. Muy bien. Lógico y bien sencillo. Ángel Jiménez. ¿Qué opina? Al principio como que no le entendía, pero ya después ya le pude entender. Perfecto. Katherine Valencia. ¿Esos son ejercicios típicos que se aplican en la secundaria también? Sí. ¿Ya te acordaste fácil de cómo resolverlo? Sí, ya. Ya empecé a recordar cómo era ya. Joseph David y Christopher Leiva. ¿Qué opinan de este ejercicio? Igual bien, es entendido. Poco a poco. Y en la anterior también bien sencillo. Christopher Leiva. ¿Qué opina? ¿Qué dice? ¿Algo que se le haya complicado? No. Al principio, en el primero sí se me complicaba. Pero después ya cuando... Ya me lo explicó. Lo de yo no... Yo no lo había entendido donde decía 12. 12 por 4 o 3. Ajá. Pero después ya lo entendí bien. Sí. ¿Cómo sacó? Este se multiplica por el de arriba. Y luego se divide. 12 por 1. 12 entre 4 a 3. Y eso era lo que me había confundido. Pero después ya cuando lo explico, pues ya me quedó mostrado. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya tienen todos esto. ¿Ya? Pues vamos a dejar un ejercicio. Lo copia. Y luego nos vamos al resumen. ¿Qué les parece? Y mañana buscamos otro ejercicio más o menos interesante para que se puedan más o menos ver la situación de cómo aplicar nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a ver. Bien. Hay otro ejercicio que quiero que chequen más o menos. Y entonces, ese va a quedar posiblemente de tarea. O sea, es decir, normalmente, normalmente se va dejando un, este, ¿cómo se puede decir? Eso es como si subiéramos una escalera. Ya llegamos al primer escalón. Nos afianzamos. Nos paramos bien. Aprendemos cómo fue la subida. Aprendemos cómo fue la subida. Vamos al siguiente. Y así, poco a poco, para ir escalando en la complejidad. Bien. Vamos a otro ejercicio. Y por el momento, quiero que, por favor, escriban el enunciado. Y entonces, yo se los dicto, porque si lo hago grande, no se va a ver bien. Escriban, por favor, este quedaría como un reto y quedaría como un posible ejercicio de la cuarta semana, porque los que mencioné ahí en la guía son sencillitos, ¿de acuerdo? Escriban, por favor, reto, tarea para la semana número cuatro. Reto, tarea, más lo que viene en la guía. Un grifo A o una llave A llena un tanque en diez horas. Llena un tanque en diez horas. Luego, otro grifo B, otro grifo B, llena ese mismo tanque en doce horas. En doce horas. Coma. Y un desagüe, es decir, destapamos, ya llevamos X cantidad o a lo mejor está lleno. Y un desagüe vacía el mismo tanque en quince horas. Nos imaginamos, ya está lleno el tanque, le quitamos el tapón y se vacía en quince horas. Coma. Estando vacío el tanque, estando vacío el tanque, coma. Se abre el grifo A durante dos horas. Se abre el grifo A durante dos horas. Coma. Luego se cierra. Luego se cierra. Y se abre el grifo B durante cuatro horas. Durante cuatro horas. Coma. Enseguida, trabajando los tres juntos. Ahí dice los tres. Ahorita vamos a ver qué significa. Hasta llenar el tanque. Enseguida, los tres juntos hasta llenar el tanque. Es decir, se van a abrir ya después los dos grifos y se va a quitar el tapón. Allá era el tiempo que tardó en llenar el tanque. Un grifo, se puede decir, es para vaciarlo. El grifo B, el perdón, el grifo C. O el tapón, pero ahí no lo dice. Y entonces se abre primero dos horas. Luego se abre cuatro horas el siguiente. Y luego se abren los dos juntos. Pero en ese momento que se abre en el A y el B, también se abre el que vacía, el grifo C o el tapón se quita. Y entonces, ¿cuál es más rápido? ¿Cuáles son más rápidos? ¿En vaciar o en llenar? Y pregunta, ¿allá era el tiempo que tardó en llenar el tanque? Dos están llenando y uno está vaciando. Pero uno tarda 15 horas en vaciar. Pero la suma de los dos es importante cuando después de dos horas más cuatro horas, se abren los tres y vemos en qué tiempo se llenó. ¿De acuerdo? Ese es un reto para la imaginación y para todo. Tenemos dos minutos. ¿Ya puedo quitar el video? ¿Ya tienen todo escrito, por favor? ¿Caterine ya lo escribió? Sí. Bien, entonces vamos a quitar. Vamos a quitar el ese. Y vamos al resumen. ¿Alguien me ayuda al resumen? Durán, ¿me ayuda usted al resumen? Cristófer, Caterine, Adrián Domínguez, Joseph, David, ya se fue uno, un compañero. Dos, cuatro, seis. ¿Quién me ayuda a hacer el resumen? Tenemos un minuto, menos de un minuto. ¿Qué hizo, Caterine? Yo, profe, si quiere. Órale, diga. En la clase de hoy, uno de marzo del dos mil veintiuno, el aprendizaje esperado fue aplicar el sistema de ecuaciones simultáneas, resolver problemas típicos o clásicos. Vimos un problema, el primer problema fue sobre una llave, bueno, sobre dos llaves, una tardaba cuatro horas en llenar un tanque, no nos dijeron de cuántos litros era el tanque. El segundo tardaba dos horas en llenar el tanque y nos enseñó cómo se hacía el proceso para hacerlo. El segundo fue sobre una granja donde creaban gallinas y conejos. También nos enseñó el proceso de cómo se hacía, porque habían ochenta y siete cabezas en total y doscientas doce patas. ¿Alguna observación para comentar el proceso de solución? Tenemos menos de un minuto. ¿Se entendió? Sí, se entendió.